Música Puedo ver en nuestros destinos que nuestra unión es algo positivo Y la música siempre acompañado, objetivo en común, arraigado y ves Que hoy ya no se oyen, todo es pura pose y últimamente pienso que Habiendo tanto para decir, las palabras que llegan nos quieren confundir La vergüenza de manifestar por comer, ¿a dónde estás mirando que no lo ves? Música Nuestra vida es una jornada que se repite cada día Pero tu luz hace que despierte de buen ánimo y con una sonrisa como la de aquel Que no le teme a la muerte, insiste en vivir la vida plenamente Escucha bien y no bajes los brazos, no borras la mirada La más simple bestia, la más querida Que no te subestime, que no te menosprecie Que te está entreteniendo, que te hace perder el tiempo Que te hace perder, perder el tiempo, no Que te hace perder, perder el tiempo, no Otra vez, que te hace perder Puedo ver en nuestros destinos Que nuestra unión es algo positivo Y la música siempre ha acompañado Objetivo en común, arraigado Y ves que hoy ya no se oyen Todo es pura pose Y últimamente Y últimamente Pienso que Habiendo tanto Para decir Las palabras Que llenaron La vergüenza Ver tanta mentira Por poder A donde estas mirando Que no lo ves Puedo ver Que barato Que te hace perder Perder el tiempo, no Que te hace perder Perder el tiempo, no No Que te hace perder Perder el tiempo, no Otra vez No, otra vez No, no, no Que te hace perder, perder el tiempo Que te hace perder, perder el tiempo No, otra vez Que, que, que te hace perder No, otra vez No, otra vez No, otra vez No, otra vez No, otra vez